¡Suscríbete al canal! Les como pero ahora ya me di el tiempo para que luzcan también ustedes un bello sombrero Se los iba a hacer de otro estilo porque como ya tengo este no quería tener dos iguales Pero no importa solamente voy a cambiar el color Para este trabajo vamos a necesitar No se van los 130 gramos, se va menos Esto es lo que me sobró de mi vestido Entonces se los voy a hacer de este color para tener con que combinar mi vestido Entonces vamos a necesitar hilo, más o menos son como unos 70 o 80 gramos Es crepe, es un hilo muy delgadito Tijeras Y nada más Y aguja doble cero, aquí la tengo Lo vamos a hacer con aguja doble cero Para que nos quede algo flojito De eso se trata, que crezca este sombrero rápido Entonces si ustedes deciden hacerlo con una de más Número 2 o que se yo Adelante Entonces para iniciar Vamos a hacer una cadena De 5 Ya que hicimos una cadena de 5 Cerramos con punto deslizado Y vamos a hacer 2 cadenas Y aquí en este arito Vamos a hacer 24 Varetas Sin contar las 2 cadenas que hicimos Sin contar las 2 cadenas que hicimos 24 Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado En nuestra primer vareta Ahora vamos a hacer 1, 2 cadenas Y ahí mismo vamos a hacer Una vareta Doble 2 cadenas Y 1, 2 Y en la tercera Vamos a meter Hacer una vareta Doble 2 cadenas Y 1, 2 Y en la tercera Otra vez Una vareta Doble Así nos vamos a ir hasta llegar al final Amigas Tenemos que tener 8 varetas dobles Separadas de 2 cadenas En toda esta vuelta 8 varetas dobles Separadas de 2 cadenas Aquí yo ya llevo 1, 2, 3, 4 5 5 5 con esta Hemos llegado al final Hemos llegado al final de nuestra segunda vuelta Vamos a cerrar con un punto deslizado En la primer vareta Ahora vamos a hacer 1, 2 cadenas Y ahí mismo vamos a hacer Una vareta En el siguiente Hasta ahí Que sea una vareta Ahora vamos a hacer 3 cadenas Y aquí en esta parte En el centro En el centro de nuestras 2 cadenas Vamos a hacer 2 varetas 1 Y 2 varetas Perdón Perdón 3 Son 3 3 varetas Ahora Ahora aquí en esta parte Nuestra primer vareta Vamos a hacer 1 vareta Porque aquí vamos a ir aumentando Para que nuestro sombrero Agarre la forma Si Ahí está Tienen que ser 4 varetas Ahora vamos a hacer 3 cadenas Y Vamos a hacer lo mismo Aquí en el centro De nuestras 2 cadenas Vamos a hacer 3 varetas 1 2 Y 3 Ahora vamos a agarrar Nuestra primer vareta Y ahí Vamos a hacer Una última vareta Y así es esta secuencia Amigas 3 cadenas 3 varetas En las cadenas En las 2 cadenas De abajo Que como el hilo Está Muy delgadito Y como estoy acostumbrada A tejer con puro hilo grueso Pues Se me suelta Bueno 3 cadenas 3 varetas Perdón Y Una vareta Así es Toda esta secuencia Ya llegamos al final De nuestra Tercer vuelta Ahora vamos a hacer Aquí mismo Igual 3 varetas 3 varetas 2 Y 3 Y nos pasamos A nuestra primer vareta Y cerramos con un punto Deslizado Si Ahora vamos a voltear Un poquitito Nuestro tejido Y vamos a hacer Y vamos a hacer un punto Deslizado Aquí En nuestra tercer vareta Si Así Y volteamos nuevamente Nuestro tejido Ahí Si Esto es para que no nos afecte Este espacio En nuestra siguiente vuelta Entonces Vamos a hacer Una Dos Cadenas Y ahí mismo Hacemos Nuestra vareta Ahí está Ahora vamos a hacer Un aumento en cadenas Que son Una Dos Tres Y cuatro Aquí en esta parte Vamos a hacer Tres varetas Una Dos Y Tres Tres varetas Y aquí En nuestra siguiente vareta Una vareta Otra vareta Si Tenemos que tener Cinco varetas En esta parte Ahora vamos a hacer Y acá vamos a dejar Dos Entonces Vamos a hacer Otra vez Cuatro cadenas Y volvemos a hacer Lo mismo aquí Bien amigas Entonces aquí En nuestras tres ¿Cuántas serán? Ay es que estos niños Bueno En nuestras tres cadenas Hacemos Las tres varetas En ese espacio Y nos pasamos A la primer vareta Ahí está Ahí está Hacemos una Dos varetas Nos tienen que quedar Dos Sin tejer Ahora hacemos Cuatro cadenas Otra vez lo mismo aquí Tres varetas Una Una Dos Y tres Nos pasamos A la siguiente vareta Una La siguiente Dos Y así Sucesivamente Toda esta Vuelta Ya vamos Finalizando Nuestra Cuarta Vuelta Hacemos Hacemos nuestras Cuatro cadenas Y aquí Nuestras Tres Varetas Ahí está Ahora Hacemos Solamente Una Vareta Y aquí Cerramos En nuestra Primer Vareta Ahí está Vamos Así les tiene que ir Quedando su Trabajo Si Ese es Su Trabajo Para nuestra Quinta Vuelta Vamos a Hacer Lo mismo Que hicimos En la Otra Bueno Amigas Para que no Se les complique Estar Regresándose Así Para Atrás Vamos A pasarnos Con Punto Deslizado Hacia En medio De las Cadenas Ahí Si Solamente Hacemos Dos Puntos Deslizados Y Vamos Hacer Dos Cadenas Y Aquí Vamos Hacer Tres Varetas Tres Varetas Si Dos Y Tres Varetas Ahora Vamos Hacer Tres Cadenas Y Acá Vamos A Dejar Un Vamos A Dejar Pasar Una Vareta Y En La Segunda Vamos A Hacer Una Vareta En Otra Vareta Vamos Hacer Otra Vareta Y En Las Que Sigue Otra Vareta Que Sean Tres Varetas En Total Si Así Ahora Vamos Hacer Tres Cadenas Y Nos Vamos A Pasar Otra Vez A Este Espacio A Este Donde Están Las Cuatro Cadenas Y Vamos A Hacer Lo Mismo Vamos A Hacer Una Dos Tres Varetas Tres Cadenas Y Vamos A Dejar Pasar Una Vareta Y En La Siguiente Vamos A Hacer Una Vareta Dos Varetas En Total Son Tres Varetas Encima De Las Varetas Y Así Vamos A Hacer Toda Esta Vuelta Si Z Há Tres 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 para cerrar nuestra vuelta vamos a hacer 3 cadenas y cerramos aquí con punto deslizado ahí mismo vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer 2 varetas 1, 2 y aquí en la que sigue hacemos una vareta ahí van a hacer 3 vamos a hacer 3 cadenas y en medio de las 3 cadenas que siguen vamos a hacer 2 varetas una disculpa amigas es que ando bastante ingripada mormada y también una disculpa por tanto ruido que mis nietos pues así son ok entonces aquí hacemos 2 varetas y enseguida una cadena ahora vamos a hacer 3 varetas 1, 2, 3 no quiero que se me reburujen en esta parte por favor esta parte que estamos haciendo es esta parte del sombrero si esta parte es como el piquito así como una hoja como una hoja larga si y a lo mejor se van a reburujar por este cuadrito que lleve en medio pero ya ahorita que lo cerremos va a agarrar forma su sombrero si nosotros vamos en esta parte en esta parte donde son 2 cuadritos ahí vamos nosotros es esta parte si no quiero que se me vayan a reburujar si es necesario repitan el video hasta que se fijen bien como está hecho este sombrero si entonces este es el piquito esta es como la hojita la florecita o el pétalo como ustedes quieran decirle de nuestro sombrero entonces esta parte es el espacio esta parte son los espacios de cada de cada hojita hacemos 3 cadenas y vamos a hacer lo mismo que en la primera vez que en esta parte vamos a hacer 2 cadenas 2 varetas perdón y una vareta en nuestra primer vareta hacemos 3 cadenas y nos pasamos y nos pasamos a este cuadrito a estas 3 cadenas y hacemos ahí adentro hacemos 2 varetas cogemos una de esta parte de acá y hacemos una vareta ok entonces vamos a hacer otra vez 3 cadenas nos pasamos a nuestras siguientes 3 varetas y ahí aquí antes de llegar a las 3 varetas en el espacio hacemos 2 varetas y en la primer vareta otra vareta y así sucesivamente hasta llegar al final de nuestra sexta vuelta vamos a cerrar nuestra sexta vuelta con un punto del listado en nuestra primer vareta en esta parte vamos a hacer nuestra vuelta que sigue es vamos a hacer es que yo no tengo yo no tengo un patrón de mi sombrero si vamos a levantar una dos y aquí mismo de este lado vamos a hacer igual vamos a hacer dos varetas dos varetas y vamos a hacer una dos y tres varetas del modo que que tengamos cinco varetas junto con las dos que tenemos al inicio ahora vamos a hacer tres cadenas y acá en esta parte vamos a hacer lo mismo vamos a hacer dos varetas y perdón tres varetas en esta parte son tres varetas tres hacemos una vareta en la parte que sigue para que sean cinco si son tres aquí solas en las cadenas son tres acá perdón porque le puse dos aquí aquí le puse dos si pero van tres entonces son cinco y cinco ahora vamos a hacer tres cadenas y nos pasamos al espacio que sigue y hacemos una dos y tres y hacemos dos dos varetas más para que en este grupito de tres nada más quede una sola una vareta sola así es la secuencia de esta vuelta si una dos tres cadenas tres varetas y dos varetas encima de las dos varetas de ese grupito así van a hacer toda esta séptima vuelta bien amigas así van nuestros trabajos Dorita así tiene que irles quedando espero que vayan así igual bueno nuestra siguiente secuencia nuestra octava vuelta vamos a hacer tres dos cadenas y aquí atrás vamos a hacer una dos y tres ahí está nos pasamos a nuestra siguiente vareta nuestra primera vareta que veamos hacemos una nuestra segunda vareta dos y nuestra tercera vareta tres nos nos tienen que quedar seis varetas en esta parte ahora vamos a hacer tres cadenas y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer tres varetas una dos y tres hacemos una vareta encima de la otra vareta dos varetas encima de la otra vareta y tres varetas ahora vamos a hacer para este espacio si este acuérdense que estos son los cuadritos de donde vamos a cerrar nuestro pétalo este es el espacio entre cada pétalo ahí vamos a hacer cuatro cadenas dos tres cuatro y vamos a hacer tres varetas una dos y tres otras tres varetas una encima de cada vareta que veamos en total tienen que ser seis varetas ahí están tres y tres seis ahora vamos a hacer tres cadenas y vamos a hacer tres varetas otras tres varetas una encima de cada vareta para que veamos nos tienen que quedar dos varetas sin tejer ahora este que es el espacio de nuestros de cada pétalo son cuatro cadenas si se les complica así como les estoy enseñando entonces hagan una de tres y una de cuatro pero acuérdense que al inicio nuestra primera cadena es de tres y luego la de cuatro y luego la de tres y luego la de cuatro para que no se reburujen amigas entonces así va esta secuencia de nuestra vuelta para nuestra siguiente vuelta que es la la novena vamos a hacer ya vamos a cerrar nuestro pétalo si se fijan este sombrero es es como un reilete pero en pétalos si entonces vamos a cerrar el primero vamos a hacer una dos cadenas y vamos a hacer una vareta sobre vareta aquí son seis varetas vareta listo mentiras me falta una ahí está son seis varetas ahora ahora en los tres cadenas que tenemos ahí vamos a hacer tres varetas una vareta por cadena si ya llevamos nueve ahora aquí en estas seis varetas vamos a hacer otras otras seis varetas perdón no son seis varetas vamos a hacer déjenme checo mi sombrero no les vaya a estar diciendo mal son cuatro varetas si entonces acá llevábamos ya seis en esta parte tres y aquí ya llevamos una vareta hecha vamos a hacer otra para que sean dos una más para que sean tres una más para que sean cuatro ahí está son cuatro entonces son seis y tres nueve son trece varetas por todas en esta parte en esta parte son trece varetas ahora vamos a hacer una dos tres cuatro cadenas y en medio de esta de nuestras cuatro cadenas de acá vamos a hacer medio punto ahora vamos a hacer cuatro cadenas más y vamos a hacer aquí en esta parte de aquí vamos a hacer una vareta sobre vareta nos tienen que salir seis varetas así así toda esta secuencia como tal cual se las estoy diciendo seis varetas tres varetas en el espacio de cadenas que son tres vamos a hacer tres varetas y en esta parte de acá vamos a hacer cuatro varetas para que nos queden dos libres así es toda esta secuencia repítanla hasta llegar al final ya solamente les estoy diciendo esta vamos a hacer cuatro cadenas y aquí en nuestros cuatro cadenas anteriores vamos a hacer medio punto hacemos otra vez cuatro cadenas y así sucesivamente toda esta vuelta bien amigas ya hicimos nuestra nuestra primera este ya vamos cerrando nuestro nuestro pétalo nuestro bailete ahora vamos a hacer un punto deslizado aquí en esta parte están las cadenas y en la vareta que sigue en la segunda vareta vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer dos cadenas y ahí mismo vamos a hacer una vareta ahora ahora vamos a seguir haciendo varetas vareta sobre vareta ahí está vareta sobre vareta y al llegar a a esta parte casi a nuestro final vamos a dejar dos varetas sin tejer si ahí está dos varetas sin tejer que son estas dos ahora vamos a hacer cuatro cadenas una dos tres cuatro y vamos a aganchar nuestras primeros cuatro varetas en el centro ahí vamos a hacer un medio punto hacemos otra vez cuatro cadenas y ahí hacemos en nuestras cuatro cadenas de abajo hacemos medio punto ahora vamos a hacer otras cuatro cadenas y vamos a tejer esta otra parte vamos a dejar una vareta y en la vareta que sigue ahí vamos a hacer una vareta y así nos vamos a ir toda esta vuelta amigas exactamente como 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 les estoy indicando así van a terminar esta vuelta tal cual se los voy indicando así entonces yo las veo cuando cuando llegue al final de esta vuelta nuestra vuelta número 11 vamos a pasarnos una vareta con punto deslizado ahora vamos a hacer dos cadenas una dos y ahí mismo vamos a hacer una vareta esta parte va a ser igual que la anterior vamos vamos a hacer varetas si ahí está pero ya se me aturó ahí está vamos a hacer tres seis varetas y en vez de dejar dos aquí en esta parte de aquí ya ve que en la de abajo dejamos dos pues aquí vamos a dejar tres sin tejer vamos a hacer cuatro cadenas y nos pasamos a nuestro primer espacio en cadenas hacemos otras cuatro cadenas nos pasamos al siguiente espacio hacemos otras cuatro cadenas nos pasamos al siguiente espacio hacemos cuatro cadenas más y dejamos una vareta y en la que sigue ahí hacemos nuestra primer vareta ahí está en esta parte tenemos que hacer seis varetas un sombrero se hace muy rápido no se impaciente yo me estoy tardando porque obviamente tengo que hacerles el tutorial pero bueno aquí tenemos ya nuestras seis varetas y ahora vamos a hacer lo mismo lo mismo que hicimos aquí son uno dos tres son cuatro espacios de cadenas vamos a ir aumentando el espacio en cadenas y así vamos a hacerle hasta llegar al final de nuestra vuelta vuelta terminado nuestra vuelta dejen les digo cual es una dos es nuestra onceava vuelta ahora vamos a pasarnos con un punto deslizado uno otro vamos a hacer otro punto deslizado dos así ahora hacemos dos cadenas y ahí mismo vamos a hacer una vareta entonces aquí en esta parte de aquí vamos a hacer solamente tres tres varetas ya para concluir nuestro pétalo si y vamos a hacer cadenas cuatro cadenas y en el siguiente espacio cuatro cadenas y en el siguiente espacio cuatro cadenas y en el siguiente espacio y así hasta llegar a nuestro siguiente pétalo si entonces dejamos dos varetas y en la tercera ahí hacemos nuestra primer vareta hacemos otra vareta en total tenemos que tener tres varetas en cada pétalo y espacios uno dos tres cuatro son cinco espacios cinco espacios entre pétalo y pétalo y así y así vamos a darle hasta terminar esta vuelta una ocho y así hemos llegado al final de nuestra vuelta número doce para nuestra vuelta número trece vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un medio punto en total aquí en este espacio vamos a hacer 5 medios puntos llevamos 2 llevamos 3 llevamos 4 y con este son 5 ahora vamos a hacer una cadena de 5 1, 2, 3, 4, 5, de 6 ahora nos vamos a brincar vamos a dejar un espacio de cadena y en el que sigue ahí vamos a hacer 5 medios puntos 1, 2, 3, 4 y 5 ahora vamos a hacer 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos vamos a brincar un espacio de cadena y en el que sigue ahí pegado a las varetas ahí vamos a hacer 5 medios puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 5 ahora vamos a hacer 6 cadenas 3, 4, 5, 6 y nos vamos a dejar un espacio de cadena y nos pasamos al que sigue y ahí vamos a hacer lo mismo toda esta secuencia igual vamos a hacer 5 medios puntos 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a hacer aquí donde están las varetas ahí antes de llegar a la vareta un medio punto 2 hasta llegar a 5 y así sucesivamente hasta llegar al final pues ya llegamos al final de nuestra vuelta ahora vamos a hacer 6 cadenas y vamos a cerrar con un punto deslizado en nuestro primer en nuestra primera cadena ahí, ahí está ahora con un punto deslizado nos vamos a pasar al siguiente punto hacemos una cadena hacemos medio punto y otro más para que sean 3 medios puntos ahora vamos a hacer 2 cadenas y aquí en este espacio donde son 6 cadenas ahí vamos a hacer una vareta 2 cadenas y otra vareta luego vamos a hacer 2 cadenas y vamos a pasarnos nos pasamos un medio punto y en el que sigue ahí vamos a hacer medio punto vamos a hacer otro medio punto para que sean 3 medios puntos es el punto de las arañitas ahora vamos a hacer 2 cadenas y en este espacio grande de la cadena pasada que son 6 hacemos una vareta 2 cadenas y otra vareta hacemos otra vez 2 cadenas y aquí en esta parte de aquí donde tenemos 5 medios puntos vamos a hacer 3 medios puntos 1 2 y 3 que nos quede un punto un medio punto de cada lado si vamos a hacer 2 cadenas y volvemos a hacer lo mismo vamos a repetir todo este estos pasos hasta llegar al final hemos llegado al final de nuestra vuelta ya vamos a cerrar en nuestra primera cadena que hicimos ahí hacemos un punto deslizado ahora vamos a hacer una cadena una cadena y hacemos medio punto ahora vamos a hacer 4 cadenas 2 3 4 y aquí en este punto en esta B que tenemos aquí donde están las 2 varetas aquí en esta parte donde están las 2 varetas aquí vamos a hacer 5 varetas 1 2 3 4 y 5 varetas ahora vamos a hacer 4 cadenas y aquí donde tenemos 3 medios puntos en el punto arañitas en el del medio vamos a hacer un medio punto ahora vamos a hacer 4 4 cadenas y nos vamos a pasar al siguiente al siguiente punto en B que son 2 varetas 1 vareta 2 cadenas y 1 vareta ahí vamos a hacer otra vez 5 varetas esta es la secuencia de esta vuelta por toda esta vuelta van a hacer lo mismo 3 4 cadenas y nos pasamos al siguiente punto en arañitas y son 3 medios puntos en el del medio ahí vamos a hacer un medio punto toda esta vuelta así la vamos a hacer para cerrar esta vuelta como no quiero quedar aquí en este punto y subir hasta acá con punto deslizado vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer agarrar 2 hebras en la aguja así y aquí donde hicimos en la cadena vamos a hacer agancharnos hacemos 1 2 3 y 4 y ahí está cerrada nuestra vuelta ya ahora vamos a hacer 1 2 3 4 5 cadenas y nos pasamos a este punto a esta vareta ahí nos pasamos con medio punto 1 en total vamos a hacer 5 medios puntos 2 3 3 4 y 5 ahora vamos a hacer 5 cadenas 1 2 3 4 5 y nos pasamos a esta vareta y vamos a hacer otra vez 5 medios puntos 3 4 y 5 igual vamos a hacer 1 2 3 4 5 cadenas y nos pasamos a los siguientes 5 varetas y ahí vamos a hacer medio punto hacemos 4 medios puntos más en total tienen que hacer 5 medios puntos por todas porque como son 5 varetas es 1 medio punto por cada vareta 4 5 toda esta vuelta es así 5 cadenas 5 y 5 medios puntos 5 bien amigas ya hemos llegado al final de nuestra vuelta Si se fijan, cerramos con 5 medios puntos, si, con esos vamos a cerrar, aquí tengo 4, 4 medios puntos y vamos a cerrar con 5 aquí en la cadena, ahí está. Ahora vamos a hacer, nos vamos a regresar un poquito, volteamos nuestro tejido y nos regresamos medio punto con punto deslizado, ahora volteamos nuestro tejido y vamos a hacer 1, 2, 3, 3 medios puntos, no perdón, 2, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, en esta parte de aquí, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer 1 vareta, 2 cadenas y 1 vareta. Este es repetitivo, 2 cadenas y aquí vamos a poner 3 medios puntos, es el punto arañitas, el punto piñitas, como quieran decirle, si, ahí está, 1, 2, y vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer 3 medios puntos, donde son los 5, vamos a dejar un medio punto y hacemos 1, 2 y 3 medios puntos, hacemos 2 cadenas y otra vez igual, hacemos 2 cadenas y otra vez 1 vareta, así vamos a continuar, si se fijan nuestro sombrero, ya va tomando la forma, ya se va haciendo como una cazuelita, si, esto es de la parte de arriba, esto es de esta parte, esta parte de aquí, ya se va haciendo, entonces, esto es repetitivo, van a hacer lo mismo que en la vuelta 13, es lo mismo, lo mismo que hasta la vuelta 13, van a ir repitiendo lo mismo, aquí llevamos 1 punto arañitas, llevamos 2 puntos arañitas, vamos a hacer otros 2 puntos arañitas o 3, según los que ustedes quieran ponerle, hasta aquí llegan mis indicaciones, si, del largo que ustedes decidan, yo le voy a hacer unas 2 arañitas más, 1 punto arañitas, si, perdón, se me mueve mi cámara, ahí así, creo que ya entendieron este paso, se los voy a volver a explicar, en la vuelta número 13, que es esta parte de aquí, esta, esta parte es la que vamos a repetir, donde va 1 vareta, 2 cadenas y 1 vareta, la vamos a hacer arriba, la vamos a hacer arriba, de las 5 cadenas, cuando terminamos este punto arañitas, hicimos 5 cadenas, ahí, vamos a hacer otro, otro punto arañitas, aquí, vamos haciendo 1 vareta, 2 cadenas y 1 vareta, aquí, en la siguiente vuelta, vamos a hacer 5 cadenas, y vamos a repetir, esta misma parte de aquí, esta, si, esta misma parte, la vamos a ir repitiendo, hasta las arañitas, que ustedes quieran, o el punto piña, como quieran ustedes llamarle, yo le voy a hacer 2 o 3 más, para el largo de mi sombrero, es el largo de la cabeza, ustedes se miden, y ya, lo que les quede, de los que les salga, hacen, con este punto arañitas, amigas, son, una cosa muy importante, este hilo es muy delgadito, se llama crepe, entonces, al momento de ustedes mojar su sombrero, ya cuando lo vayan a endurecer, va a crecer mucho, así es de que tomen mucho de eso en cuenta, no le hagan, no lo hagan muy largo de aquí, para acá, si, si el hilo es grueso, pues entonces si, pero si es muy delgadito, no, yo le hice, de secuencias así, de piñita, le hice 1, 2, 3, y esta última, que no la voy a terminar, nada más, nada más, la voy a dejar hasta aquí, hasta aquí, entonces, para esta parte, yo hice, vamos a contarla por piñas, 1, bueno, primero la de abajo, 1, 2, 3, y 4, para empezar, ya nada más, le voy a hacer, esta vuelta, esta última vuelta, que son, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a cerrar la piña, vamos a cerrar la piña, la de abajo, y vamos a dejar esta empezada, que es de 5 medios puntos, 5 medios puntos, y 5, 5 cadenas, toda esta vuelta, va a ser así, ya para cerrar esta parte, y hacer lo que sigue del sombrero, miren, aquí está mi sombrero, yo voy a medir esta, esta parte, si se fijan, ya cubrí la parte de arriba, lo que es de la cabeza, si, entonces, al momento de mojar yo esta, esta parte en el endurecedor, esto se va a hacer más grande, si, por lo tanto esto, se ven, lo vamos a enroscar así para arriba, para que agarre la forma, la ala del sombrero, esta es la ala, entonces, por eso es muy importante, que, que se busquen un sombrero viejito, o, si pueden comprarlo, cómprenlo, en este estilo, o en el estilo que ustedes quieran, para que lo vayan midiendo, y que no les quede tan largo, si, entonces, ya hasta aquí llegamos, ya nada más le voy a hacer esta última vuelta, y ya les digo, que es lo que sigue, entonces, continuamos, tejiendo esta parte que les dije, son, son cinco, cinco medios puntos, aquí, ahí están, cinco medios puntos, y cinco cadenas, y nos vamos hasta las otras varetas, y así hasta llegar al final, bien, terminada la vuelta, vamos a hacer lo siguiente, vamos a levantar, cuatro cadenas, dos, tres, cuatro, y contamos, uno, dos, tres, bueno, uno, dos, y en el tercero, ahí, vamos a hacer, medio punto, en el tercer espacio, vamos a contar otra vez, uno, dos, tres, cuatro, y más o menos, ustedes calcúlenle, en el tercer espacio, ahí, hacemos un medio punto, para no tardarnos, vamos, yo los voy a hacer por abajo de la cadena, uno, dos, tres, cuatro, y contamos, uno, dos, y en el tercer espacio, ahí, hacemos, medio punto, uno, dos, tres, cuatro, contamos, uno, dos, y en el tercer espacio, medio punto, punto, así, nos vamos a ir, toda esta vuelta, si, toda esta vuelta, ya vamos a empezar a hacer, la ala del sombrero, una última demostración, uno, dos, tres, cuatro, y contamos, uno, dos, y en el tercer espacio, ahí, hacemos, medio punto, punto, uno, dos, tres, cuatro, y en el tercer espacio, ahí, volvemos a hacer, medio punto, así, les tiene que ir quedando, hacemos, hacemos nuestras últimas, cuatro cadenas, perdón, vamos a hacer, dos, ya, antes de cerrar nuestra vuelta, vamos a hacer, dos, agarramos hebra, tomamos, donde hicimos, la primera cadena, y ahí, vamos a hacer, a cerrar, con dos, una, dos, ahí está, ahí nos quedó nuestra última, ondita, ahora vamos a hacer, otra secuencia igual, dos, tres, cuatro, y vamos a pasar, de ondita en ondita, dos, tres, cuatro, tomamos la ondita, por la mitad, ahí hacemos medio punto, hacemos, una, dos, tres, cuatro, tomamos nuestra siguiente ondita, por la mitad, por el medio, y así, amigas, vamos a hacer, esta ya no la contamos, vamos a hacer, esta, y otras, cuatro, vueltas más, le pueden poner una marquita, ahí donde iniciamos, para que no se les, no se vayan a rebrujar, le ponen una marquita, y ya ustedes van a saber, donde fue, donde iniciaron, yo no me reborujo, verdad, pues yo ya sé, pero, no está de más hacerlo, le ponemos nuestra marquita, y seguimos haciendo nuestras cuatro cadenas, amigas, hemos llegado al final, de nuestras, seis, vueltas, que les había dicho, de, de onditas, háganle otras dos más, para que sean ocho, vamos a hacer otras dos más, para tener, ocho, hileras, o vueltas, de onditas, igual, por favor, otras dos aquí, de cuatro, para que sean ocho, ya que hicimos nuestras ocho, vueltas, de onditas, con cuatro cadenas, ahora vamos a hacer, seis vueltas más, pero ahora con cinco cadenas, ya llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, así vamos a hacer, seis, vueltas más, ahora con el aumento, de cinco cadenas, en vez de cuatro, seis, vueltas más, amigas, ya vamos llegando al, al final de nuestro sombrero, espero y les haya gustado, este tutorial, y más que nada, que me hayan entendido, perdón por los errores, perdón por los sonidos, soy una persona, como cualquier otra, y pues, yo creo que, en ningún tutorial, se escucha tanto ruido, de niños, de carros, de motos, como en el mío, lo siento amigas, pero aún y todo, y todo eso, espero que me hayan entendido, y que hagan este sombrero, que les sirva, más que nada, mi tutorial, para hacer este sombrero, entonces, así vamos a hacer, seis vueltas más, de cinco cadenas, cada ondita, una vez que hicimos, nuestras seis vueltas, con cinco cadenas, ahora vamos a hacer, cuatro vueltas más, con seis cadenas, ya que hicimos, las seis, las cuatro vueltas más, con seis cadenas, ahora vamos a hacerle, nuestro final, a nuestro sombrero, así, vamos a hacer, cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, ahí donde está, la tercera cadena, ahí, vamos a hacer, un medio punto, ahí está, ahora vamos a hacer, dos cadenas, y ganchamos, con medio punto, en nuestro siguiente espacio, de cadenas, nuestra siguiente ondita, vamos a hacer lo mismo, una, dos, tres, cuatro, cinco, contamos, una, dos, y en la tercera, ahí, hacemos un medio punto, hacemos, dos cadenas, y en nuestro siguiente ondita, ahí, vamos a hacer, medio punto, esto es, para toda la vuelta, es nuestro final, de nuestro sombrero, para que quede, una, como una chichita, así bonita, para que nuestras onditas, tengan un final bonito, los voy a volver, a repetir, una, dos, tres, cuatro, cinco, contamos, una, dos, y en la tercera, ahí, hacemos medio punto, ahora, hacemos dos cadenas, y, hacemos medio punto, en la ondita, que sigue, y así, va a ser, toda la vuelta, y así, llegamos al final, de este tutorial, vamos a hacer, cinco cadenas, en la tercera cadena, aganchamos, ahora, tomamos hebra, y agarramos, nuestra primer cadena, que hicimos, ahí, vamos a hacer, como tipo, una vareta, de dos sacadas, ahí está, para que quede, en medio, la, nuestra ondita, hacemos un punto al aire, jalamos, y, cortamos, entonces, así, así nos queda, nuestro sombrero, ahí está, ahí está, ahí está, este es el final, de nuestro sombrero, todavía, no se asusten, aún falta, almidonarlo, aquí, aquí en mi canal, tengo un tutorial, de cómo almidonar sombreros, vayan, a ese tutorial, para que puedan, almidonarlo, y les quede, muy bonito, ya, cuando esté almidonado, solamente, falta, yo esta vez, le voy a poner, un listón, con un moño, no sé si un moño, o una flor, si, este, a este, le puse una flor, y se ve muy bonito, también, pero, este lo quiero diferente, lo quiero hacer, con un, con un listón, así, que, de un color bonito, y ponerle un moño, ya sea con el mismo listón, o con, o tejido, no sé, no sé qué piense, entonces, les recomiendo, que vayan, al tutorial, que tengo, de cómo almidonar un sombrero, muchísimas gracias, por estar en mi canal, ya que almidona este sombrero, lo voy a poner aquí mismo, en este tutorial, para que vean, qué bonito, quedó, las invito, a que se suscriban, a mi canal, a que compartan, mis cosas, mis tejidos, y, que tejer, sea nuestra más bendita pasión, y, Gracias por ver el video.